Lo que siento Es que cuando estamos juntos está fuera el universo Todo está perfecto Esto no lleva poco tiempo, me lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Besando en mi calendario Es que me gusta tu cuerpo Cuando con ganas loca me miras Y es que soy fan de los besos con que me levantas Todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo Cuando con ganas loca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que solo me fijas Esto no lleva poco tiempo, me lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Besando en mi calendario Es que me gusta tu cuerpo Cuando con ganas loca me miras Y es que me encantan loca me miras Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que me encantan los besos con que me levantas Y es que me encantan los besos con que me levantas Gracias por ver el video